Venimos en busca de capacitación, que es lo que siempre necesitamos en las organizaciones culturales. Respecto de este proyecto, surgió en el seno precisamente de las organizaciones. Claro, nosotros estamos articulando con el Consejo Social, que es otro proyecto de extensión de la universidad, y dentro de las organizaciones culturales, una de las cosas que surgió es la necesidad de capacitación. Respecto de lo que es la organización de eventos, la profesora nos decía recién, a veces hay muchas ganas, pero aspectos legales, formales, se desconocen. Claro, siempre uno necesita capacitación más en la parte de gestión y legal, porque si bien la parte cultural, escénica, digamos, artística, siempre uno tiene capacidades, o gente que tiene las capacidades, lo más difícil muchas veces a la hora de organizar un evento, o de presentar un proyecto, o lo que sea, es toda la parte legal o de gestión, que siempre estamos carentes de capacidades en ese sentido. ¿Qué opinión le merece esta propuesta de que organiza la Universidad Barrial? No, está muy bueno el proyecto de extensión en sí, Universidad Barrial, está muy bueno, y además está muy bueno que nosotros hayamos tenido una necesidad, que nos acercamos al Consejo Social, que uno de los proyectos de la UNI, haber tenido una necesidad, y que otro proyecto de extensión de la UNI, dé a respuesta a esa necesidad, es muy bueno. ¡Gracias!